Lo que venimos haciendo de esta forma, firme, contundente, tozuda, todos los días, es volver a construir futuro, volver a construir patria, volver a construir Argentina, volver a construir Córdoba. Ese es el sueño que tenemos. Como siempre nos dice nuestra Presidenta, hablar es fácil, hacer requiere bastante más, ¿no? Hay otros que hablan, opinan, discuten, nosotros hacemos. Y para hacer hace falta decisiones políticas, hace falta, por ejemplo, presupuestos, hace falta que hayan legisladores, como los que acá me acompañan, y como los que nos van a acompañar después de octubre, que no tengan miedo, y a la hora de votar presupuestos, sigan dando presupuesto a la obra pública, a la salud, a la educación, y no tengan miedo de las corporaciones y los intereses concentrados que una y otra vez quieren chicar a la Argentina. Porque ahí se acaba el verso, cuando hay que decir, estatizo o no, recupero o no los fondos de los jubilados y los trabajadores, sí o no, ahí se acaba el verso, ahí se acaba el marketing, ahí se acaba el maquillaje, hay valientes y hay cobardes, ahí se vota o no se vota. Y los legisladores que tienen el Frente para la Victoria de Córdoba y los que van a tener a partir de octubre, jamás van a dudar y seguir siempre votando políticas de mayor inclusión, de mayor justicia, de mayor equidad para todos y todas los argentinos. No me quiero referir acá a la llamada oposición política, que en realidad no es una oposición que tenga base en vastos sectores del pueblo argentino, es una oposición más bien mediática, más bien alguien me la definió como farándula política, es como una especie de gente que solo está en los medios de comunicación y que no está en relación con su gente en los pueblos. Este proyecto inclusivo creó la mitad de los puestos de trabajo de las automotrices en Córdoba, tiene un número de jubilados que están viviendo en Córdoba, que vierten allí la economía, tiene asignación universal por hijo, que reciben y se gasta en Córdoba, pero además está favorecido porque la estrategia del gobierno nacional de fortalecer el consumo interno y fortalecer el mercado interno, en Córdoba impacta con la ida de más turismo, con la ida de más trabajadores que tienen capacidad para tomar sus vacaciones. Yo quiero terminar esto aprovechando que acá hay cooperativistas, intendentes de las más diversas líneas políticas, pero con una idea común de país, a convocarlos para que construyan un sueño que enamore a los cordobeses y que permita que Córdoba, a partir del conocimiento, los alimentos y la energía que pueda producir, pueda ponerse a la cabeza del país en el desarrollo y preparada para ese mundo que viene. Es muy importante que los cordobeses se enamoren de ese proyecto, los acompañen y pongan a gente como Carolina, como Martín, como Tatú, en el Congreso de la Nación para que ayuden a la construcción de ese hermoso sueño colectivo que queremos acariciar todos. En nuestras universidades nacionales en Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional de Río Cuarto, de Villa María y de Córdoba, se han beneficiado con importantísimas obras de infraestructura, sin los cuales este periodo de expansión extraordinario no hubiera podido arrojar los resultados de calidad que nos entusiasman tantos y que nos han entusiasmado a tantos universitarios a sumarnos activamente y colaborar con nuestro aporte, nuestra perspectiva, de nuestra experiencia, a la construcción, al fortalecimiento del Frente para la Victoria y de un proyecto alternativo para Córdoba.